Cuántas veces con besarte he soñado En tus labios todo el alma entregar Al reflejarme en tu mirada siento que me arrastra su color tan azul Al dormir quiero colarme en tus brazos estoy tan lejos y tan cerca a la vez Es agridulce mi dolor si esto es un sueño no quiero jamás despertar Mi corazón va latiendo tan fuerte que mis pensamientos no puedo escuchar No lo soporto duele demasiado pero no quiero rendirme No te pude encontrar en otra situación Es patético así que ocultaré mi amor Ven conmigo a donde ya la luna no nos alcance Quiero tenerte solo para mí No te pude encontrar en otra situación No te pude encontrar en otra situación Al amanecer el sol te despierta Miro tu sonrisa y me hace temblar Y yo tengo miedo de la soledad que sentiré cuando no regreses más A la distancia me llegan mensajes te siento tan cerca por el celular Si tu me quieres solo como amigo no entiendo porque te me acercas Aunque ayer me besaste casi con amor Hoy que estás en brazos de él no me puedo acercar Quiero llevarte a un lugar donde la luna no brille Quiero tenerte solo para mí No te pude encontrar en otra situación Es patético así que ocultaré mi amor Ven conmigo a donde ya la luna no nos alcance Quiero tenerte solo para mí Quiero tenerte solo para mí Gracias 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 por ver el video.